Hace 30 años la vida de Luis Eduardo Vázquez Jaramillo cambió drásticamente. Vivía en Medellín con su familia cuando se quedó sin trabajo y sin saber qué hacer. El oficio de restaurador de imágenes de la familia jamás le había gustado, pero la difícil situación que atravesaba le obligó a buscar nuevos horizontes que le señalaban a Barranquilla como lugar de destino, que le abrió sus puertas a un futuro prometedor. Y ya empecé con los moldes de mi papá, con la práctica que me dieron a comprar material y entonces empezamos a trabajar las imágenes y ahí me fui metiendo ya hasta que le cogí cariño a la profesión y he vivido de ella. Así con las enseñanzas de su padre Luis Eduardo comenzó a restaurar las imágenes que le llegaban. Poco a poco reconstruía su vida y restauraba su estado emocional. Claro que sí, ahí ya le cogí amor a esto y me ha gustado. ¿Usted siente que su vida también se restauró? Sí, claro que sí, bastante. ¿Por qué? Se siente uno, o sea, a pesar de que de todas maneras yo he sido católico desde que nací, mis padres me enseñaron eso, entonces estamos bien con Dios. A este oficio le dedica todo su tiempo, cada centímetro de estas imágenes es observado, analizado con mucho detenimiento y luego restaurado. Recibe pedidos de toda la región Caribe y los santos se suman por montón. Es la Virgen del Carmen, después Sagrado Corazón, Divino Niño, son los más apetecidos. Católico por convicción, Luis Eduardo cree en los milagros cuando se pide con fervor. Y pues yo le he pedido para mi salud, para la columna, cuando estuve mal de la columna que me operaron, pues salí bien también, gracias a Dios. Mi esposa también la operaron, fue todavía más difícil la operación, que fueron dos hernias grandes, el mismo médico le dijo que eran demasiado grandes, que la tuvo que abrir mucho, entonces son cositas que uno le agradece. En los últimos meses, sin lugar a dudas, la imagen más venerada es la Virgen del Carmen. Restaurarla es una pasión que le lleva horas de dedicación, pero entre todas ellas sobresale una, que permanece oculta entre unas sábanas para protegerla del polvo. Es una hermosa Virgen del Carmen, distinta a las demás, que fue mandada a hacer especialmente hace un año y cuya dueña ahora no aparece. Tiene una media luna que la Virgen del Carmen no la lleva, la corona imperial y el manto como embombadito, diferente a las otras. Sí, pero si ya está terminada hace ya un año y si no viene y resulta cliente, yo la vendo. En el sector donde tiene su taller de trabajo hay inseguridad de todo tipo, pero él no le teme a nada, se siente más protegido que cualquiera. Sí, nosotros estamos bien protegidos, gracias. Cuando me dicen, ay, ¿y usted a quién deja aquí? No, pues a todos los santos, son los que me cuidan. Para Luis Eduardo, la restauración de imágenes sagradas es todo un arte al que él se dedica con amor y empeño. Se siente seguro en medio de estos santos. No, yo le pido a todo, al que yo vaya restaurando eso, yo le pido el milagrito, que me ayuden al menos a sostener. Y llevo 30 años sosteniendo.